Buena conducción, balón para Leo Messi, le está metiendo una marcha a Barça el equipo azulgrana, acelera la conducción el genio del Barça, balón para Luis Suárez, ¡qué rosca! ¡Qué gol por Dios, qué gol por Dios! ¡Qué golazo de Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Embra gole a ver si para meter la directa, dejársela a Luis Suárez, que no había marcado todavía! Enanoeta se estaba reservando este gol, ¡qué digo gol! ¡Golazo de Luis Suárez con una rosca tremenda! Enanoeta, empata el Barça, Real Sociedad 2, Barça 2. Pues Jordi, tú lo has definido perfectamente, el balón de Messi era un balón bueno, pero tenía que encarar luego Luis Suárez, Adrián Zola, vemos ahí cómo se para delante de él, pero claro, si se saca ese invento, ese remate que no existe, cómo supera con esa rosca, Rulli, cómo va cogiendo, mira, qué golpeo, qué exquisitez, cómo supera todo el mundo, e imparable para todos, solo queda una cosa, solo queda decir, ole, ole Luis, felicitarte, demuestras, porque eres uno de los mejores delanteros. ...clarificadora en este sitio, pero el juez de línea hemos visto cómo se agachaba incluso y estaba un par de metros por detrás de Dembélé. ¡Para que le puede llegar a Luis Suárez! ¡Que no perdóna gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Luisito, Luisito Suárez! No había marcado en Anoeta y lo va a hacer de momento por partida doble. Le da la vuelta como si fuera un calcetín al partido del FC Barcelona que iba perdiendo por 2-0. Hemos pasado al 2-1, al 2-2 y al 2-3 el segundo de Luis Suárez. Error de Rulli, la salida de balón muy atento. Ahí permane, creo que es el hombre que toca el balón con la cabeza. Y ahí Luis Suárez tenía la opción de disparar, incluso también de dejar el gol a Leonesse. Ahí se equivoca Rulli, no puedes dar un balón bombeado en tu propio campo. Tan tocadito y con el equipo en posición táctica de ataque. Y ahí Luis Suárez que hoy está de dulce, magnífico. Nadie va a dudarse de su nivel pero a veces tiene oportunidad.